Ayer se realizó la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador con el 100% de las casillas computadas, con 92.823.000 ciudadanos registrados en el padrón participó el 17.7%, cerca de 16 millones y medio. De estos 16 millones y medio, el 91.86% votó a favor de que el presidente continúe en su cargo. 6.44% votó porque se le revoque el mandato y 1.69% anuló su voto. La participación fue del 17.7%, 16 millones de personas, de 92 millones más o menos del padrón, con un arrasador 91% a favor de que el presidente se quede. A pesar de que para este ejercicio se requería, para que sea legalmente válido, se requería la participación de por lo menos el 40% y participó como veíamos el 17.7%, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo celebró anoche y lo celebró hoy en la mañana. Muchas gracias a todas, a todos, sí, en todo mi cariño, a los conservadores, llamarlos con todo respeto, a la reflexión, a que se serenen, todo mi cariño, pero sincero. Yo sigo teniendo un gran amor al pueblo de México, a todas, a todos ustedes, y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. Bueno, pues es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Depende cómo se interprete, pues depende de qué lado se esté, todos perdieron o todos ganaron. Lo cierto es que en un domingo de vacaciones, Morena logró movilizar a favor del presidente a más de 15 millones de personas ante una oposición, perdón, absolutamente desdibujada, que llamó a no participar, lo que se reflejó en el pobre millón que votó contra el presidente. Morena muestra que sin contrincante, su piso, su fuerza básica, es de por lo menos 15 millones de ciudadanos, nada mal, a pesar de que la oposición señala que es la mitad de la votación que obtuvo el presidente en 2018. Pero pierde de vista que ayer lo que se dio era una ratificación, a pesar de que se le llama revocación, era una ratificación, no una elección.